Se retrata en la laguna Son noches penilunares Horradas de cocotales Cachonadas de luceros Iban en Costa Ribera Viadoras y passionales La noche es maraca y veras Son noches penilunares Horradas de cocotales Cachonadas de luceros Iban en Costa Ribera Viadoras y passionales Bello es el amanecer Contemplando el horizonte Contemplando el horizonte Bello es el amanecer Cuando se matice el monte Con un color rocicler Con un color rocicler Cuando se matice el monte Las noches maraca y veras Son noches penilunares Horradas de cocotales Cachonadas de cocotales Cachonadas de luceros Cachonadas de luceros Iban en Costa Ribera Se adoran y passionales Las noches maraca y veras Son noches penilunares Horradas de cocotales Cachonadas de cocotales Cachonadas de luceros Iban en Costa Ribera Se adoran y passionales Música De la octaguía a su rumbo En las noches tormentosas En las noches tormentosas De la octaguía a su rumbo Con su faro majestuoso El rayo del catatumbo El rayo del catatumbo Con su faro majestuoso Música Las noches maraca y veras Son noches penilunares Horradas de cocotales Cachonadas de luceros Cachonadas de luceros Iban en Costa Ribera Se adoran y passionales Las noches maraca y veras Son noches penilunares Horradas de cocotales Cachonadas de luceros Iban en Costa Ribera Se adoran y passionales Música